Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda Mike y soy tu super coach aquí en E4CC. El día de hoy te tengo grandes noticias. Como ya tú sabes, el verano está a la vuelta de la esquina y en E4CC queremos que te lo pases a lo grande, por lo que hemos diseñado una super actividad llamada Summer Week. Para participar en esta super actividad lo que tienes que hacer es tomarte una foto sumamente creativa con tus compañeros de clases y desde el sábado 24 hasta el miércoles 28 de marzo puedes venir con tu mejor atuendo de verano y estar listo para la fotografía. Así que una vez tengan la fotografía tomada con su mejor atuendo playero recuerden que un designado del salón de clases deberá compartir la fotografía en la red social Facebook y compartirla con los hashtags E4CC, hashtag Taco Bell, hashtag Summer Week y por último, hashtag la sucursal a la que tú perteneces. Por ejemplo, si yo estoy en Plaza Mundo voy a utilizar el hashtag Plaza Mundo. Media vez tú la compartas en la red social Facebook. El resto de tus compañeros de clase deberán encargarse nada más de compartirla y por supuesto el equipo de marketing de Taco Bell se encargará de seleccionar a 6 ganadores los cuales serán seleccionados a través de los cuales tengan el mayor número de likes. Dichos ganadores recibirán una Super Taco Bell Party para que ellos puedan ir a celebrar el verano de la mejor manera posible y lo más importante que te diviertas con todos tus compañeros. Así que, ¿estás listo para empezar a publicar la fotografía? Recuerda, tienes del lunes 26 hasta el jueves 29 para publicar la fotografía y haremos la premiación de los ganadores el día 4 de abril. Muy importante, recuerda que solamente puede haber un designado que suba la fotografía y los demás compañeros del salón de clases se encargarán nada más de compartirla ya que la persona que publique la fotografía será la principal que se tomará en cuenta para el conteo de likes. Lo más importante de todo esto es que tú des tu máximo esfuerzo pero no lo olvides. Lo importante de esto es que tú te diviertas y la pases bien. Así que nos veremos en el próximo video y a todos dar su máximo esfuerzo.